Hermanito querido, bendiciones para todo en este día maravilloso sábado de sol aquí en la bella Miami. Y la palabra de hoy, día conmigo, no a la miseria, no a la miseria, sí a la abundancia. No a la miseria, sí a la abundancia. No a la miseria, sí a la abundancia. Muchas veces, durante muchos años, nos han encajonado en que mientras más pobre, Dios más te ama. Y eso no es así. La palabra correcta es mientras más humilde, Dios más te ama. Dios quiere que tengas todo, que tengas tu casa, tengas tu familia, tengas tu auto, tengas tu trabajo, que estés bien. Dios no quiere verte sufrir. No, quiero sufrir. Dios no quiere hacerte sufrir. Dios quiere verte bendecido, prosperado en victoria. Así como vas a vivir en el cielo, bendecido también vas a vivir en la tierra. Por eso, no a la miseria, sí a la abundancia. Declaro tiempo de abundancia, de prosperidad, de negocios y de cielos abiertos para ti, para toda tu familia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.